¿Qué onda cracks? Bienvenidos a este hermoso canal, la neta amigos andamos bien nerviosos porque andamos armando el pinche México Es a la 7 y a la 11 amigos, ese ratito nos regaló un pinche Alemania, metimos la 12, nos subió a 3, metimos esta madre y no sé ni cómo estuvo el desmadre ¿no? Pero vamos a ver amigos, es a la 11 y a la 7, es que aquí la madre me confunde amigos porque no se ven los demás, no sé ni qué onda Así que vamos a darle chingue a su madre Hijo de su pinche madre Esa madre salió bien pinche maciza amigos La palanca está bien suave como para echarle levecito nomás y luego salen unos chorizotes Vamos a ver amigos, tiene que bajar a fuerza ahí entre la 5 y la 6 Así que vamos a darle amigos Luego la bronca está por 10 amigos Así que nada más guachen, vamos a ver ¡Tinga la madre! ¡Ah huevo! Buenísima amigos, la botó hasta la pinche 7 Ya quería darnos la neta, nada más hacía la... La del rogar amigos, como de que no ¡Ah huevo! Con todo amigos, ya se la saben, un pinche México chingón 3, 500 créditos amigos ¡Ah huevo! Eso quedó súper chingoncísimo amigos Los pasamos del otro pinche helado y ahora sí, vámonos porque la neta aquí espantan Y ahora sí amigos, que suena amigos, vámonos porque la neta está cabrón esta amigos Ustedes vieron amigos, la aventé por aquí, se me salió un chorizo y la neta se lo aventó hasta la 7 Y eso es lo chido amigos, que haya caído Estuvo con todo amigos, ¡con todo! Así como dice luego el compa Roy Maquinitas Y bueno amigos, yo la neta hasta aquí los despido Nos vemos hasta el siguiente video amigos Pero como de que no amigos, los voy a deleitar con las ganancias Van a ir viéndolas como cae moneda tras moneda amigos En corto y de una vez amigos Vean nada más Pura calidad amigos Pura máquina de 5 barotes amigos ¡A huevo! Eso es todo chiquita Eso es todo amigos Eso es todo ¡A huevo! Eso me lo llenó papá Tenías que venir con papá chiquita Ya se llenó amigos, vean Ya van a echar más para acá para que escupas Porque si no la neta no nos va a acabar de pagar ¡A huevo amigos! Máquinas de 5 barotes Ahí está papá Ya se está llenando amigos Y bueno ya nos despido Nos vemos hasta el siguiente video ¡Con todo amigos! Sigue apagando todavía amigos Todavía